¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Brothers at the Love Two Sons, ya sabéis de este juego indie bastante chulo la verdad, ya sabéis que el tema de la mecánica tan diferente me está gustando bastante, y bueno en el anterior vídeo rescatábamos a una damisela de un grupo de indígenas, y se apuntaba con nosotros al viaje y llegábamos a una zona helada donde teníamos que ayudar a unas tortuguitas y tal, que se habían perdido y la madre las estaba buscando, y bueno llegamos a una zona donde había un puente, y ahí es donde lo dejamos, así que nada, vamos a continuar, ¿no? A ver que sorpresas nos depara esta aventura, ¿no? Vamos a continuar, por supuesto, nada de partida nueva Fijaos aquí toda la gente congelada, ¿eh? ¿Lo veis? A ver, en teoría ella me dice que vaya para allí, pero yo quiero ir por aquí a ver que hay Es que no me acuerdo, es verdad Vale, no me acostumbro, ¿vale? A que tengamos que ir los dos A ver si hay algo aquí, básicamente Hay una catapulta O sea, hasta aquí, vale ¿Y yo la puedo usar? Vale, no se puede usar la catapulta Parece que hubo una guerra, ¿no? Y acabaron todos congelados ¿Lo veis? Intentaron asediar el castillo Pero no pudieron Entonces Eh, ¿cómo, cómo pasamos, tío? No sé cómo pasar Vale, hay que entrar a la ciudad, ¿pero cómo? Hay que bajar el puente Tiene que ser algo de la catapulta, ¿eh? Estoy seguro Sí, sí, ya sé que hay que ir por ahí Tronco Tiene que ser algo de la catapulta, tío Ah, ¿lo veis? ¿Qué va a hacer, tío? Se está subiendo la catapulta Ahora sí que voy a poder usarla, ¿no? Ah, vale, la vamos a tirar Esto es un poco peligroso, ¿no? ¿O qué? Acabamos de usar la catapulta con la tía Lol Ah, espérate Necesitamos al niño, ¿lo veis? A ver, vamos a subernos aquí con el niño Ahí está Vale, perfecto Vale, el niño pasará por la reja esta, ¿no? Uh, eso parece muy grande, ¿no? Qué mala pinta, gente Qué mala pinta Es invisible Es invisible, ¿lo veis? Lol Esto tiene muy mala pinta, ¿eh, gente? Madre mía, timblan los mandos un montón De los pasos del gigante Tío, es un gigante invisible, o sea ¿Estamos locos o qué? Voy a suponer que es por aquí Más que nada porque donde está el pequeño hay una puerta Así que supongo que es por ahí No veas con la tía Pedazo de salto a pegado Oh, oh Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! ¡Curre, curre! Fijaos los pies, tío Qué mal rollo Qué mal rollo Hay que bajar ahí Pero, ¿cómo bajamos? Ah, no No hay que bajar Vale, vale Pero el gigante aparecerá por aquí Seguramente Sí, ¿veis? Aquí hay estatuas Habrá que meterse las estatuas Estaba claro Qué bueno Madre mía, qué tensión Ah, espérate Habrá que ir por aquí Nos persigue Nos persigue, nos persigue Mal asunto, ¿eh? Mal asunto Ah, bueno, estamos dentro de una casa Ah, vale Que da igual Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que nos va a pisar, gente Que nos pisa Madre mía Madre mía Se ha caído por el puente Se ha caído por el puente Menos mal No nos ha pisado de milagro, gente Dios mío, qué tensión Ay, Dios mío Espérate Mira, ademas ¡Wena! No nos va a hacer ¡Oye! Oh, Dios mío Hola Malas Vale Bueno Mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Las mariposas y todas esas gilipolleces. ¡Hola, qué guay! La aurora boreal. ¿Ves? Sí. ¡Qué bonita, tío! Se ve. No, veas. La tía está fuerte, eh. Pega unos saltos de la leche. Mueve rocas gigantes. El niño pequeño quiere ir para otro lado. Uy, uy, uy. No sé, no sé. El niño no quería entrar. No sé por qué. Bueno, pensaba que me podía meter en el agujero de arriba, pero ya veo que no. Uy, aquí va a haber arañas, eh. ¡Ah, que es ella la araña! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira, no se ha engañado. Es ella, tío, la araña. No veo nada, gente. Era ella la araña, tío. No se ha engañado. Pues el niño pequeño se estaba dando cuenta. Y ahora somos su comida. No se ha engañado a la escuela. No se ha engañado a la escuela. ¡Bien! ¿Y ahora qué? Uy. ¡Uy! Toma No sé que tengo que hacer No sé que tengo que hacer O sea, yo voy con el niño Ah, espera, le tengo que quitar la pata Ah, mira, esto es como en limbo Le arrancamos la pata a la araña Vale, grande es el cebo ¿Lo veis? Toma Ya no puede saltar la pobre Bueno, la pobre no se intenta comer Así que de pobre nada, ¿sabes? Hola Hombre, ya no debería poder levantarse La verdad Oh No me digas ¿Qué? ¿Ahora el padre se pone bien, en serio? Ah, no Vale, vale Ha sentido que su hijo ha sufrido lo que sea Y... Ha querido ir a buscarlo Pero claro, el médico le está diciendo No, no te muevas No, no te muevas que la palmas, tronco Un poquito de calma, por favor Qué poquito le ha durado la felicidad del amor, ¿eh? Si es que lo que yo os diga Si es que el amor no trae nada bueno Ya lo habéis visto Casi le cuesta la vida al amigo Ah, vale Aquí con el mover al pequeño ya está Aquí no hace falta mover al... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Aquí no podemos hacer nada ¡Vaya, hostia! ¡Anda, mira! ¡Es un árbol! ¡Es un árbol grande! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¿Será el árbol de la vida? ¿Igdresil? ¡Qué bonito!